Música Voy volando por el firmamento A ver si me encuentro hoy A ver si me encuentro hoy A ver si me encuentro Y para estar donde nunca ha estado nadie En la cima del monte de la duda Conocer las verdades una a una Lleva a irse poco a poco con el aire Lleva a irse con el aire Lleva a irse con el aire Lleva a irse con el aire El vivir a piernas sueltas Emborrachar los ojos y los dedos Respirar y sentir que alimenta Y enredarme en las trenzas de tu pelo Y enredarme en las trenzas de tu pelo Ay de tu pelo 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 De tu pelo El vivir a piernas sueltas Emborrachar De tu pelo Ay de tu pelo Y enredarme en las trenzas de tu pelo Ay de tu pelo 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 Ay de tu pelo Y enredarme en las trenzas de tu pelo Gracias.